En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de la entrevista con el diputado Héctor Arce, quien se ha pronunciado sobre la multitudinaria concentración del MASI, pues se fue llevada a cabo allá en el Estadio Bicentenario de Vía Tunari. Según el Atlas Electoral y muchos organismos internacionales, más de 54.000 personas se congregaron en Vía Tunari. También vamos a escuchar al diputado Arce, quien se ha pronunciado y le ha dicho claramente al presidente Lucho Arce a que tiene que dar solución la falta de dólares, la falta de combustible. Hoy Lucho Arce inspira decepción. Mucha de la población lo mira como un régimen. El diputado Arce ha cuestionado también a vocal Israel Campero por no dar órdenes al Tribunal Supremo Electoral a que pueda supervisar el Congreso Nacional del MASI. Y pues el diputado Arce mencionó la proclamación que tuvo Evo Morales. Evo Morales fue proclamado como candidato para el 2025. Pero ha dicho esto no estaba planificado. Esto salió de un momento al otro. Evo Morales fue proclamado para participar en estas próximas contiendas. Evo siempre, siempre, pues, le dijo a Lucho Arce, y hasta el día de hoy Evo Morales lo viene diciendo, que si Lucho Arce quiere ir a las elecciones internas, se van a las elecciones. Si no, lo cierto es que Lucho Arce no quiere competir en las elecciones internas con Evo Morales porque sabe que Evo le va a ganar. Hoy también mencionó el diputado Arce. Si el gobierno busca de procesar al senador Andrónico Rodríguez, el pueblo, el pueblo saldrá a las ca. Y vamos a escuchar pasajes de esta nota. En algunas oportunidades, cuando hay mucho vehículo, mucho tráfico vehicular, a veces se origina alguna trancadera, así que tomamos nuestras previsiones. A las cinco de la mañana la gente ya estaba entrando como migas al estadio para el acto de las ocho. Incluso Damiro se filtró, bueno, no estaban todos informados de que el día de ayer no se iba a llevar el Congreso. Eso, en cierta medida, Damiro, hizo de que mucha gente no vaya al trópico. Pese a ello, se aventó el estadio, no había espacio ni para un alfiler. Y bueno, eso de las once, doce, un poco en la parte donde llegaba el sol, la gente buscó sombra y un poco se despejó algunos sectores de la gradería donde estaba dando el sol. Pero impresionante, Damiro. Yo me doy cuenta ahí que cuando el militante verdadero está formado políticamente, ideológicamente, no necesita ser coercionado, no necesita ser chantajeado, no necesita transporte, no hay funcionarios obligados a participar. Entonces, ha sido un acto, una concentración espontánea, voluntaria de nuestra gente. Ayer ha sido un acto democrático, una fiesta democrática, con la participación de hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, mayores, y algunos compañeros. Y le digo, Damiro, yo soy muy sensible, mi otro yo es muy sensible. Y yo desamé algunas lágrimas durante el acto, porque vi a nuestros hermanos con sus agarquitas de goma, con su quepic, su aguayo, y seguro que ahí tenía su avío, como le llamamos nosotros, su emotecito, charquecito, quizás su quesito o su pito. Estaba ahí su chuño, su tunca. Qué impresionante, Damiro. Vi también algo que me conmovió un hermano, estaba con su bastón apenas caminando, pero llegó ahí, llegó ahí. ¿Por qué? Porque ven en Evo Morales, Damiro, una oportunidad. Ven en Evo Morales la esperanza, ¿no? Para rectificar estas anomalías que hoy ha originado el gobierno de Lucho Arce en términos económicos, en términos políticos, porque estamos a puertas de una crisis económica profunda que va a vivir seguramente el pueblo boliviano. Entonces, Lucho Arce no toma las medidas apropiadas, adecuadas, creativas para resolver la escasez de gasolina, escasez de diésel, la escasez del dólar, la subida de los precios básicos de la canasta familiar. Cuando hablamos de dólar, la escasez del dólar no es que afecta solamente al sector empresariado, evidentemente a ellos, pero lo que más afecta es a la gente que está ahí abajo. Por eso el incremento, por ejemplo, de estos productos básicos de la canasta familiar, equipos repuestos, equipos electrodomésticos, o sea, todo va en cadena. En cambio, Lucho Arce inspira hoy frustración, indignación e impotencia, porque sus problemas no están siendo escuchados, sus problemas no están siendo atendidos. Al contrario, hay gente que hoy ve en este gobierno un régimen autoritario que persigue, amedrenta, acosa, mete preso, hostiga. Y eso, obviamente, genera mucha molestia, una molestia generalizada en la población. Ni los más ricos hoy están contentos con el gobierno de Lucho Arce. Y eso, pues, despierta esta ira de la gente. Entonces, un acto muy emotivo, cargado de pasiones, de alegría, de esperanza. Y eso es muy contagioso. Nosotros terminó el acto y empezamos a salir del estadio. Damiro, tardamos casi dos horas y media a tres horas en salir del estadio hasta la avenida. Miles, miles de personas, de vehículos. Se generó una trancadera, como se dice, pero... ¿Qué es lo que me indignó? O sea, mira, yo no vi ni un policía ahí. Ni un policía para poner orden, para regular las vías. No había ni uno. Había gente que hacía de policía ahí. Se tenía algunos, hacía que avance otros. Y eso es una instrucción, orden, obviamente, directo del ministro Eduardo del Castillo, alias Sonia. Quien, obviamente, seguro instruyó a la policía que se despliegue y que no esté en ese acto. Realmente es indignante estas acciones que toma este gobierno. Creen que hace daño al movimiento del socialismo, a Evo Morales. No es así. Al contrario, este hecho genera mucha... ...de la policía. ¿Por qué? Porque ese es un rol de la policía. Es un rol de la policía, regular, darle la seguridad a la población en este tipo de actos. Incluso en fiestas privadas. Está la policía ahí, pero el día de ayer, cuando estaba el pueblo reunido, no estaba ahí la policía. No son algunos detalles que realmente generan mucha molestia. Entonces, a mí no contento. Debería haberse realizado un congreso el día de ayer, pero se suspende. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo Electoral decidió no acompañar el amparo constitucional que se presentó en cuatro cañadas. Y después, pues, declinó en último momento esa audiencia y mandó a La Paz. Y era de esperarse en La Paz y ser campero, que es un pupilo de Iván Lima, pupilo de Electoral César Coneta. Y buscó una serie de acciones chicaneras, así lo vamos a llamar, para no combinar al Tribunal Supremo Electoral a que supervise el congreso. Pero si uno ve la otra vereda, cuando Rucho Arce organizó su congreso trucho, movieron cierre y tieza, y en el día decidieron que vaya a supervisar de manera provisional. Entonces, son las incoherencias de este gobierno, pero mucho más allá de eso, fue un acto muy emotivo, una fiesta democrática que expresó la voluntad del pueblo boliviano. En efecto, en efecto, hermano Héctor. Y quiero mostrarte la parte más importante para nosotros, que ha sido la parte de la proclamación, ¿no? Que no estaba previsto, pero que al momento se dio ante tanta gente mientras preparamos el video. Tienes razón, personalmente también vi el asunto de los policías. Una trancadera de más de dos horas, como tres horas, recién a las cinco y media de la tarde, cerca de las seis, estaban desfogando todo. Y sabes que, aparte de que no habían policías ahí, alguno de mis compañeros me dice que en un costadito había un policía. Llegó tarde, además, ¿no? Estaba haciendo desfogar, y habían civiles ahí, haciendo labor de tránsito de la policía. Si nos estaban escuchando los de la policía, eso estaba pasando, ¿no? Quienes deberían haber hecho el trabajo eran ellos. Ahora, instrucciones, de repente, disciplinadamente lo han acatado. Al pasar yo por el puente, porque nos vinimos a pie hasta Kenchamogo, ¿no? Y justamente al pasar por el puente nos encontramos con un par de policías que venían del lado de Kenchamogo, suponiendo que hayan ido a almorzar, a comer, no sé, o a hacer otro tipo de trabajo, sabemos, pero venían de ahí. Mis hermanos, mis hermanos, llegó el momento de proclamar candidato oficial de nuestro comandante Evo Morales Aiva a la presidencia 2025-30 en nombre del pacto, en nombre de los sectores sociales del país, mineros, cooperativistas, campesinos e indígenas originarios, ponchos rojos, hombres y mujeres, le decimos, hermano Evo, comandante líder del instrumento político y comandante de los sectores sociales, comandante del sector campesino indígena originario, ustedes, hermano presidente, a partir de hoy, el único candidato oficialmente a partir de hoy, mis hermanos, con puño en alto, hermanos, todos a vida puño en alto. Queda programado candidato oficial 2025-30 a partir de hoy. El único comandante. ¡Nuestro único candidato del Bicentenario! ¡Nuestro único candidato del pueblo indígena originario para salvar Bolivia! ¡Nuestro comandante Evo! Bueno, muchas gracias, nuevamente gracias, hermanos y hermanos, ya me hicieron creer candidato, como me hicieron creer, a ganar las elecciones y van a ganar para salvar Movinia autóctono de unidad distintos sectores sociales y yo he sorprendido la presencia de varios conjuntos de autóctonos realmente era algo increíble más de 30 mil personas yo he calculado hermano Héctor esta proclamación ha merecido el rechazo de la derecha y por supuesto estoy hablando de la derecha en el gobierno porque la derecha ni siquiera dijo nada pero el gobierno si rechazó incluso Tawichi Tawichi su vocero gubernamental en el tribunal electoral dijo que van a sancionar porque estaban fuera de lugar es decir no se que opiniones se merece al margen de ello de repente que queda en adelante de hoy en adelante frente a lo que viene primarias, elecciones generales pero queda todavía pendiente el asunto de el tribunal electoral que no reconoce el congreso nacional del MASI-PSP hermano Héctor sí estábamos ahí metros al frente de la testera donde estaban nuestras autoridades orgánicas dirigentes del pacto de unidad nuestros dirigentes de la dirección nacional del MASI-PSP y bueno muy emocionado un acto muy emotivo en virtud a que no se logró garantizar la supervisión del tribunal supremo electoral es que se tomó la decisión de que se convierta se convierta en este acto político especie de un ampliado donde se consulta a los compañeros que están ahí en base a los discursos que emitieron nuestras autoridades y ahí se tomó varias determinaciones lo primero que se proclama a Evo Morales como el único candidato del movimiento al socialismo para las elecciones del 2025-30 ahora es importante es una expresión de nuestros dirigentes pero el hermano Evo y sabemos muy bien él dice de acuerdo los que quieren competir al interior del movimiento del socialismo en las elecciones primarias porque está normado eso la ley 1096 establece de organizaciones políticas establece las elecciones primarias dentro de una organización política y él la desafía de mucho en varias oportunidades si realmente quieres ser candidato por el más someterte y listo si yo pierdo hago campaña por vos si tú pierdes yo hago por vos y si yo pierdo y si tú ganas yo hago por vos si yo pierdo o gano tú haces por mí o sea está claro eso y cualquiera que se considere que tiene apoyo de espalda y además cumple los requisitos de nuestro estatuto orgánico pues está en la libertad de hacerlo como primera medida segundo se toma ahí también la decisión de desde ningún punto de vista se aceptará la proscripción de la sigla del MAS y la inhabilitación de Evo pero tampoco que Lucho Arce sea dueña de la sigla del MAS creo que eso está absolutamente claro claro clarísimo entonces si Lucho Arce quiere ingresar en esa lógica de defenestrar políticamente de Evo Morales o adueñarse de la sigla del MAS o proscribir la sigla del MAS Lucho Arce va a tener problemas y acá hay que ser claros no es acá Edgar Montaño su ministro no es acá el Tribunal Supremo Electoral o el órgano judicial es Lucho Arce son instrucciones de Lucho Arce esos tres que de a poco van advirtiendo hoy sale Eduardo del Castillo sale Edgar Montaño hace unos días sale el Procurador General del Estado que hoy hace de abogado de Lucho Arce y no es así el Procurador General del Estado no es el abogado de todo el pueblo boliviano el Procurador General del Estado debe defender los intereses del pueblo boliviano y no su posición política de Lucho Arce entonces salen como especie de en bloque van saliendo estas autoridades para afirmar que Evo Morales está inhabilitado pero sabemos nosotros que Evo Morales está habilitado y no es que nosotros lo digamos hay muchos académicos abogados de prestigio este nombre han expresado por ejemplo Eduardo Rodríguez Bercé él ha afirmado en varias oportunidades que Evo Morales está habilitado entonces esas son las determinaciones más importantes diría yo por otro lado también se habló no sobre la defensa al presidente del Senado hermano Andrónico Rodríguez que si el gobierno intenta a través de la instrumentalización de la justicia procesar a Andrónico Rodríguez para tener problemas luchuaces y una serie de medidas que también va a acompañarlo entonces muy contentos Ramiro un acto que ha expresado la la participación de diferentes sectores de la sociedad ¿por qué? la pregunta es ¿por qué va tanta gente Ramiro con sus propios recursos algunos durmiendo en el estadio cuando yo llego a las 5 de la mañana estaban durmiendo ahí en el piso en el pasto en las gradas había mucha gente que estaba durmiendo ¿por qué? porque Evo Morales pues se convierte se iteró ¿no? en la esperanza para el pueblo en la oportunidad para que Bolivia nuevamente surja ¿no? y Lucho Arce en cambio decepciona es frustración cuando Lucho Arce hace sus actividades el 90 95% son funcionarios el día de ayer no había funcionarios es gente militante comprometido con nuestro proceso con nuestro instrumento pero también el día de ayer se ha demostrado que el MAS sigue siendo la organización política más grande de la historia del país con presencia y estructura en los nueve departamentos así como hay una bandera en la región del trópico hay otra bandera del MAS en el Cono Sur hay otra bandera en Pando Beni Tarija Sucre Chuquisaca Eruro La Paz Potosí está en los nueve departamentos está en las fronteras está en otros países ¿por qué? porque el MAS cambió y transformó la vida del pueblo boliviano hoy toda la política boliviana gira en torno al MAS si tú te dices a mi cada día Evo Morales es titular en los medios escritos en los medios televisivos en redes sociales está Evo Morales ¿por qué? porque Evo Morales es importante pero ¿quién pregunta de Carlos Mesa? ¿quién pregunta de Toto Quiroga? ¿quién habla de Samuel Gloria Medina? nadie absolutamente nadie entonces hoy este gobierno recurre a estas acciones nuestros amigos la gente está ahí pues este es un desafío ¿no? una una clara revelación del pueblo boliviano y si Lucho Arce se interesa no toma estas decisiones apropiadas no escucha al pueblo se le vienen días muy complicados ahí está el transporte que ya el próximo lunes va a empezar con un bloqueo indefinido ahí están los gremiales que hoy creo que ya están marchando desde Patacamaya hasta La Paz hay muchos sectores que han tomado la decisión de movilizarse porque sus intereses están siendo afectados por malas decisiones de este gobierno a veces yo escucho decirse amigo en algunos lugares dice no yo no vivo del gobierno yo no vivo de la política falso falso ¿por qué? porque cuando un gobierno toma decisiones políticas puede afectar positivamente o negativamente la vida de un pueblo ejemplo cuando se toma la decisión de implementar la renta dignidad implementar afecta positivamente cuando se toma la decisión política de dar el bono fancito pinto afecta positivamente pero un gobierno también puede afectar la vida de un pueblo tomando decisiones negativas por ejemplo la venta de gasolina diésel cada día de una a tres de la tarde esa decisión política está afectando a la vida de un pueblo ¿por qué? porque hay gente que tiene que viajar 80, 100 kilómetros a mí desde su vivienda hasta un surtidor pero además ahí tiene que esperar a veces 24 horas para conseguir 20 40 litros de gasolina o tiene que ir el papá la mamá la hija o quizás incluso la suegra tiene que ir para conseguir un poquito más de gasolina para atender sus necesidades de producción entonces este gobierno está tomando decisiones políticas que está afectando la vida de un pueblo entonces eso el pueblo no se lo va a aceptar no se lo va a tolerar y en algún momento lucharse definitivamente si no baja esa soberbia esa asogancia con el cual está gobernando va a tener reitero serios problemas en el futuro así es en efecto muchas gracias hermano Héctor estamos conversando con el diputado nacional Héctor como todos los días martes y algo también importante y para terminar el tema el primer tema hermano Héctor fueron los puntos en aprobación las demandas que exige como resumen este gran encuentro político que se ha tenido y en un resumen hecho por el mismo hermano Evo Morales Aima señala él puntualmente cuatro elementos que son importantes en este gran encuentro dice primero la aprobación de la candidatura única de Evo Morales para las elecciones segundo se asumen medidas drásticas y radicales marchas huelgas bloqueos ante la posible demanda contra andrónico la inhabilitación de Evo o la proscripción del MAS y PSP tercero se ha decidido ratificar que el MAS y PSP no está en el gobierno y cuarto defender los aportes de jubilados de nuestras hermanas y hermanos trabajadores y quinto ratificar la exigencia de abrogación del decreto supremo 4732 entre los puntos más importantes de todo lo leído hay elementos sumamente preocupantes en esto hermano Héctor por ejemplo el hecho de que los aportes se están mal utilizando